Hace una semana preocupados peatones se acercaron a nuestro medio para informar y reclamar por un evento frente a las tiendas ABCDIN, pues días anteriores un transeúnte había caído en él y así con varios casos más. Hoy la situación no ha cambiado, pues si en aquella vez había una publicidad donde aparecía Stefan Kramer tapando este evento, hoy no lo está. Pudimos percatarnos que este agujero de unos 40 centímetros de profundidad está totalmente descubierto y hay que estar alerta para no caer en él. Como si fuera poco, dimos un pequeño recorrido por la principal avenida peatonal de la ciudad y nos percatamos la preocupante situación de que hay 13 eventos de similares características entre Patricio Lynch y Arturo Pratt. Situación preocupante, ya que en cualquier momento una persona no vidente, un adulto mayor, un niño o simplemente una persona que no conozca este terreno puede caer en él, provocándole desde un simple disgusto hasta la fractura de una de sus extremidades. Hacemos un llamado al sentido común de la empresa privada y de las autoridades para que se hagan cargo de este problema, en una calle que promedia un tránsito de 20.000 personas diarias.